Música Será mejor morir Que volver a quererte Será mejor la muerte Que pensar más en ti Las horas que pasamos Tan llenas de ternura Hoy son mi desventura Porque te quise así Hoy son mi desventura Porque te quise así Ya nada me detiene Tan solo es el olvido El que mi pecho herido Te da por compasión Porque de tanto amarte Hoy ya solo ha quedado Para tu amor malvado Desprecios y rencor Para tu amor malvado Desprecios y rencor Será mejor morir Que volver a quererte Será mejor la muerte Que pensar más en ti Las horas que pasamos Tan llenas de ternura Hoy son mi desventura Hoy son mi desventura Porque te quise así Hoy son mi desventura Porque te quise así Hoy son mi desventura